El Espíritu Santo 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 un regalo para todos. ¡Aplausos! Lucía Capilla de Sánchez, para adelante, estamos acorregados, que no voy a olvidar, voy a saludar a Roma. Comenzamos en los discos, en 78, en el siglo Góvita, de aquí, del número 1, que me creí, son estos hijos que tenía débito. ¡Aplausos! Con el regalo, también le va a tomar una tarjeta, que imprimieron para tomar sus marcas, en el caso de que tienen miles de placas, no son las placas nuevas, pero no van a poder pasar con los grandes porque no tienen conmigo. No lo marca, lo marca. Y dice, el reloj ha marcado el tiempo, y con 50 años de orgullo, para todos aquellos que amamos tu trayectoria. Seguiremos bailando contigo, tu familia, tu familia, tu familia. Una gran cantidad de cosas en la mano, pero que con un representante de cada ramo de esta familia tan grande. Quiero, para el final decirme, como todos ustedes saben, familia, que hubo mucho miedo, porque es su vida. ¡Sí! ¡Hasta las siete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.